Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Chema de la Vega. Hoy tenemos un nuevo episodio de innovación tecnológica. Vamos a hablar de la aceleración digital y las tecnologías emergentes en sectores tan distintos como el de la educación o el de la industria. Y vamos a tocar también otros temas como la irrupción en el mercado de nuevos talentos o las grandes oportunidades de innovar en estos y otros campos. Para eso hemos traído a José Manuel de la Chica, que es CTO de Santander Universidades y Universidad Holding. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias Chema de estar aquí. Igualmente. Vale, antes de nada, en este podcast nos gusta que todo sea más personal, todo sea más directo. Entonces, al margen de a quienes tú representas, nos gustaría hablar un poco de ti para que la audiencia te conozca y que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria y cómo has llegado aquí para innovar en estos sectores. Pues te cuento rápidamente. Yo siempre cuando cuento mi historia empiezo contando que yo era el típico, a mí me encanta la tecnología, yo era el típico niño friki que con 10, 11 años está programando y le encantan los ordenadores y tal. De hecho, yo recuerdo que cuando me regalaron la primera bicicleta yo pensé, oye, si esto lo vendo me puedo comprar un ordenador. Y me gustaba mucho la programación. De hecho, mientras Amiguetes y tal jugaban con los juegos, a mí me gustaba programarlos y luego o los regalaba o los vendía. O sea, yo creo que ahí ya empecé a descubrir que me gustaba tanto la parte de tecnología como la del negocio digital. Entonces, bueno, mi trayectoria a partir de ahí siempre muy pegada a la tecnología, porque me parecía fascinante la cantidad de cosas que se pueden hacer programando, tirando código, montando máquinas. Empecé a estudiar informática y de ahí, con una beca en IBM, justo cuando estaba a puntito de caramelo la crisis de los .com y estaba todo el mercado emergente, porque ya peinamos 44 años, ya es un grado, ya hemos vivido varias crisis de estas. Y justo cuando llegaba el 2000 me pegaron por IBM, que estaba creciendo el sector, estaban implantándose las primeras empresas en España, estaba todo buscando su sitio, el famoso Terra, las startups, las grandes inversiones. Y ahí fue muy interesante porque no sabíamos realmente el mercado hacia dónde iba a ir. O sea, sabíamos que había mucha inversión, internet estaba empezando, empezaban los primeros intentos de e-commerce, los periódicos, la comunicación empezaba a hacerse digital, todavía no había irrumpido el vídeo, estábamos ahí en un momento interesante. Y la verdad es que para aprender fue al mismo tiempo un campo de minas, pero también un sitio donde formarse un montón. De ahí pasé a trabajar como consultor y como desarrollador, siempre pegado al código y creando proyectos y demás. Además, intentando siempre estar los proyectos más locos, con más riesgos, más rompedores, cuando empezó a implantarse la televisión interactiva, los primeros intentos, las primeras aplicaciones para telefonía móvil, cuando la telefonía móvil era nada de smartphones y demás, era todo código WAP y demás. Y era una época en la que se aprendía mucho. De ahí pasé a trabajar en empresas de software experto, que me encantaba, sobre todo descubrí que me gustaba mucho la tecnología cuando aparecían por en medio las matemáticas. Fíjate que yo el tema de las matemáticas no era algo, me interesaba, pero no lo había tocado. Pero cuando me di cuenta de que cuando juntabas matemáticas, algoritmos con código, con software, se podían hacer cosas brutales. Empezábamos a ser los primeros gestores de rutas, empezábamos los sistemas de optimización, cuando empezaba a plantearse todo lo que iba a ser Google Maps, pues cómo podemos hacer nuevos modelos algorítmicos. Y ahí estuve durante un tiempo dedicado a hacer software de optimización de empresas. Nosotros íbamos a una empresa, la entendíamos, una empresa por ejemplo de trenes, de aviones, de logística, de turnos, la entendíamos, creábamos un modelo matemático y lo que hacemos era desarrollar un sistema que te decía cuál era la mejor manera de organizar la empresa para maximizar los recursos, maximizar el resultado que ibas a tener, o billetes vendidos, o viajes conseguidos, o lo que sea, al menor coste posible. Entonces básicamente lo que hacía era, oye, voy a analizar todo lo que tú tienes, lo reorganizo y te digo, si colocas, imagínate en el caso de una empresa de aviones, si colocas los horarios de aviones de esta manera y los vuelos los organizas de este y a tu personal de vuelo lo organizas así, vas a conseguir más dinero y dar el mismo servicio a los clientes o incluso mejor. Entonces era un negocio súper bonito y además que me abrió mucho las líneas de aprender a programar en multi-hilo. O sea, ojalá en aquella época estamos hablando, parece que hablamos de la prehistoria, pero estamos hablando de 2007-2008, antes de que empezara a llegar el cloud computing, de que se volviera a hablar de, bueno, de que se volviera a hablar de que llegara Amazon a BWS o Google Asur y tal. Y cuando Machine Learning era, oye, sí, todos habíamos trabajado en temas de autómatas, inteligencia artificial, pero nada comparable a lo que se puede hacer ahora. Desde ahí, como me gustaba tocar varias industrias, pues montamos una startup, funciona muy bien, hice éxito y decidí durante un año explorar industrias, ver un poco lo que se coció en diferentes industrias de la construcción, el retail, el diseño 3D, los videojuegos. Entonces, yo recuerdo que fue un año, un año y pico muy loco, pero que aprendí muchísimo y como tequi disfruté como un gorrino en un charco. Entonces, hasta que un día me plantea la oportunidad de ir a BVA, a un área nueva, que se llamaba Nuevas Plataformas Digitales, la banca también estaba viendo, oye, ¿cómo nos afecta a nosotros la telefonía móvil o el negocio de las APIs, el open banking? O sea, un poco estaba encontrando su sitio y me pareció interesantísimo entrar ahí porque además descubrí otra pasión que es entrar en negocios que están en plena transformación. O sea, me parece un juguete llegar a un negocio donde otros ven un apocalipsis muchas veces de este negocio va a desaparecer o este negocio. Es una oportunidad. Es una oportunidad de transformarse. Entonces, ya desde entonces he ido un poco hilando cosas. O sea, siempre en la parte banca un poco más disruptiva, más innovadora, de ahí pasé a BVA, Nuevos Negocios Digitales, que sea temas de startups, laboratorio de patentes, toda la parte de innovación. Y desde ahí, un día me llega la oportunidad de pasar a Santander Universidades y Universidad Holding. Y además de estar muy relacionado con el punto este de la zona gris de banco, que es banco pero que también hace otro tipo de cosas y que está más en contacto con las personas, la innovación y tal, me parecía muy interesante porque una espinita que había tenido de mucho tiempo es qué cosas pueden hacer las grandes empresas con las universidades, con los centros de conocimiento. Igual que sean universidades, centros de investigación, porque creo que muchas veces no se aprovecha todo el potencial que hay en los laboratorios, gente con muchísimo talento, gente que está investigando cosas con capacidad de cambiar el mundo, pero que no encuentran su encaje en la empresa, que muchas veces tiene los recursos y los problemas, pero no tiene a las personas. Entonces me parecía interesante estar en un sitio donde se une la banca como negocio más clásico, pero que está también en fase de transformación, la educación, el impacto social, que si estás haciendo un negocio pero además estás ayudando a miles de personas por el camino, oye, pues eso que te lleva para el corazoncito, y luego una oportunidad de estar más cerca de la investigación, que es un tema que me apasiona. Genial, genial. Pues bueno, de aquí se abren muchos caminos, porque por lo que me estás contando, bueno, para empezar, tu trayectoria claramente tiene muchísimo que ver con la innovación desde el principio hasta el final, en un sector o en otro, siempre has estado innovando. Entonces una pregunta que me parece muy interesante es, en una gran empresa como donde estás ahora o donde has estado también en otros casos, ¿cómo encaja la innovación tecnológica? Es decir, ¿qué supone la innovación tecnológica para una gran empresa? ¿Cómo de difícil es el enfoque que tienen que hacer? Cuéntanos un poco de esto. Para mí la innovación es fundamental. Creo que la innovación, y muchas veces hasta hay confusiones con qué significa realmente la innovación. La innovación es fundamental. Y no solo la innovación guau, la innovación de nota, de prensa, no hace falta hacer algo al límite con una inversión brutal para ser realmente innovadores. Muchas veces la innovación viene de cambiar pequeñas cositas, pero simplemente de cuestionárselas. Creo que una empresa del tamaño que sea, se tiene que cuestionar siempre por qué hace determinadas cosas. Porque si no, son los mantras asumidas de esto siempre se ha hecho así o esto la competencia lo hace así. Pero vamos a pensar un poquito. Yo creo que la innovación va asociada al repensar las cosas. Y eso lo tiene que tener cualquier empresa de cualquier tamaño. Creo que uno de los errores más frecuentes del siglo pasado, de la industria 3.0, antes de que pasáramos a la 4.0, era tener esos departamentos de innovación. Oye, vosotros pensáis y los demás ejecutan cosas. Creo que eso no tiene sentido. La innovación tiene que planteársela a todo el mundo. Desde el que está generando una línea de negocio nueva hasta el que está haciendo la gestión de los cafés en la cafetería. Siempre hay cosas que se pueden cambiar. Y además, ahí es donde creo que la tecnología juega un papel fundamental. Porque hay determinadas innovaciones que generan un impacto positivo, pero un impacto limitado. O sea, yo puedo estar haciendo los cafés y de pronto decir, oye, si yo me replanteo cómo lo estoy haciendo o el orden que pregunto las cosas a los clientes, el servicio va a ser mejor, va a ser todo más rápido y más barato. Oye, todo el mundo gana. Pero es verdad que no mueve la aguja en el sentido de decir, oye, esto no va a afectar a la cuenta de resultados de la empresa y no va a hacer que crezcamos. O sea, creo que también las innovaciones hay de pequeño impacto y de gran impacto. En esas innovaciones de gran impacto, creo que muchas veces hay organizaciones que se mueven por el miedo. O sea, que pasa un poco como a las personas. Hasta que no nos mueven la silla, no entramos en pánico y decimos, vale, hay que preguntarse las cosas. Y cuando algo ha ido bien, ¿no? Dices, ¿por qué voy a cambiar las cosas? Pero a veces el contexto cambia, los resultados de la empresa cambian, el tamaño, ¿no? Exacto. Y ahí a mí me gusta mucho la metáfora de la ola. O sea, tú puedes la innovación, porque las innovaciones llegan como una ola, las hagas tú o la haga otro. O sea, cuando se decía siempre en Silicon Valley, o dirrumpes o eres dirrumpido. Bueno, a ver, que es una frase que está muy bien y es muy de PPT, de charlatez, pero es verdad que en la práctica es, si tú no haces algo, igual lo va a hacer un competidor y te va a llevar por delante. Por lo menos, estate al día. O sea, no asumas que las cosas van a ser siempre así, sino ten un ojito puesto, porque es posible que empiece a llegar una ola y puedes hacer dos cosas, o cogerla o que te pase por encima. Claro. Pues es muy interesante. Otra cosa que te quería preguntar, a raíz de lo que de lo que nos has estado contando, es porque nos has dicho lo interesante que es la relación con el sector educativo desde la empresa privada, porque esto es distinto a lo que te puedes encontrar en otro tipo de organizaciones, distinto a las ayudas que pueda haber de tipo institucional o gubernamental o a las empresas que directamente son educativas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Para que lo entendamos los que no estamos en contacto con ellos. Sí, pues en ese sentido, Santander Universidades tiene un compromiso, o sea, yo creo que casi todas las grandes empresas tienen un foco de contribución social. En el caso de Santander, donde tiene mucho foco, es en ayudar al progreso de personas y de empresas. ¿Cómo puedes ayudar a las personas y a las empresas? Pues es verdad que habría muchas maneras de hacerlo. Nosotros hemos puesto mucho foco en la educación. La presidenta en este sentido, Ana Botín, dice muchas veces que la educación, si no lo es todo, bueno, es casi todo. Yo creo que parte tiene razón. O sea, al final la educación, lo que nosotros sabemos hacer, nos va a ayudar mucho a desarrollarnos como personas y a poder aportar a nuestra vida, a la de nuestro entorno y también al entorno social. Entonces, nosotros hemos canalizado un poco toda esta ayuda. De hecho, estamos hablando de millones de euros en mecenazgo al año en ayudar a universidades de todo el mundo, a más de mil universidades con las que tenemos convenio, pues de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos. O sea, al final estamos en nuestro footprint, es casi de todo el mundo. Aunque es verdad que trabajamos mucho, sobre todo en Europa y en Latinoamérica. Y lo que hacemos es, de alguna manera, ayudar a las universidades a que puedan hacer ese viaje y a través de ellas llegar a los estudiantes que al final son las personas a las que puedes impactar. Hay muchas veces, y sobre todo ahora lo estamos viendo, que las universidades no son el único camino. O sea, cuando hablamos de desarrollo profesional, es verdad que hace 20 años podíamos pensar que las universidades podrían ser la única línea. Ahora vemos que todo eso ha cambiado. O sea, que puede ser valioso la educación que recibes en la universidad, pero también la que tienes en un bootcamp que te enseña a programar en Python. Oye, pues al final todo suma. Intentamos apoyar de las dos maneras. ¿Qué pasa? Que las universidades siguen siendo nuestro canal principal porque además ya tienen una infraestructura muy cercana y tienen el contacto con las personas. Por otro lado, luego desde Universidad Holding, donde también soy CTO, lo que ayudamos también es a las personas a desarrollar su carrera profesional. O sea, muchas veces es verdad que hay que ayudarles a tener esa educación y eso lo hacemos tanto a través de las universidades como repartiendo becas. De hecho, becas que animo a entrar a becasantander.com por una razón sencilla porque muchas veces la gente piensa, oye, esto va para gente de universidades y gente que tiene 18-20 años. Hay becas para gente de 40, de 50, que lo que quiere hacer es un reskilling, que quiere transformar su carrera profesional. Gente que ha tenido un ERTE, ha estado en un ERTE y lo que quiere es tener skills nuevas o adaptarse. Y nosotros lo que intentamos es centralizar los recursos. Por eso también en eso también nos ayuda mucho la transformación digital. O sea, todo este proceso... Yo llegué al banco hace cuatro años y pico, casi cinco años, justo para hacer una transformación digital. Y mi principal misión ahí era eso, facilitar que la gente a través de internet pudiera acceder a recursos, recursos de formación, de transformación profesional, de acceder a ayudas, acceder a becas, a las que normalmente no podía acceder a través de un medio online. O sea, a todas esas ayudas que da el banco. Eso por el lado de becas Santander, más centrado en las personas, en Universidad Holding, ahí puedes entrar en universidad.net, ayudando a encontrar trabajo, a encontrar a que los reclutadores encuentren talento. O sea, mucho más centrado en lo que es el desarrollo profesional. Y en una tercera pata, que es también parte de la misión que tenemos, que es ayudar al progreso de las empresas. Por ejemplo, tenemos Santander X, que ahí lo que nos ayudamos en lo que nos centramos es en ayudar a startups, a scale apps, a empresas que están arrancando ahora, que tienen un marcado componente innovador y no tienen por qué ser 100% tecnológicas o 100% digitales, sino que simplemente intentan cambiar las cosas. Y lo que les ayudamos es desde con temas de formación, con acceso a inversión, con mentorización, con acceso a recursos. De hecho, uno de los proyectos que tenemos en relación con Santander X es buscar a las 100 empresas, startups, scale apps con mayor potencial y mayor capacidad de aportar al futuro de personas y de la sociedad. Hace poco justo, de hecho creo que la semana pasada, dábamos los premios de un challenge, que además lo hacemos con la Fórmula 1, para detectar empresas, startups, scale apps, que pueden ayudar a nivel de sostenibilidad, ayudar en el transporte, emisión cero de carbono, hacer cualquier tipo de industria más sostenible. Y ahora, por ejemplo, tenemos abierto una convocatoria para detectar las empresas de Foodtech, de tecnología aplicada a la alimentación, con mayor capacidad de desarrollo. Lo que queremos hacer es encontrarlas, ver de qué manera se les puede ayudar y ayudarlas. Y tener un poco el mismo enfoque tanto con personas individuales como con empresas. Claro. Ese es muy interesante. Y luego también, supongo, el desarrollo tecnológico, al margen de los temas en los que se centran todas estas relaciones, en la relación en sí con el cliente final, ¿cómo importante es la tecnología? Porque entiendo que también para contactar, para establecer esa relación y afianzarla, supongo que la tecnología también es muy importante para vosotros. Es fundamental, porque al final la tecnología es lo que te va a permitir crear una relación con el cliente, con el usuario. En nuestro caso es tanto la persona que solicita una beca o que busca trabajo a través de Universo.net o lo que sea. Tanto con esa persona que normalmente está en un momento importante de su vida, porque no estamos hablando de un negocio de juegos o un negocio de... No, estamos buscando a alguien que o que necesita determinados recursos para estudiar, o que quiere reenfocarse en su carrera, o que está montando una empresa. O sea, que al final son momentos de la verdad importantes. Y ahí tenemos que hacer que la experiencia digital, la experiencia de usuario sea muy líquida, que le ayude de verdad a lo que necesita y sobre todo que sea muy intuitiva, porque nos encontramos con que en esos momentos precisamente es cuando las personas muchas veces tienen más dudas o no saben exactamente lo que necesitan. Una persona que está montando una startup universitaria, que además es un... imagínate, está trabajando con una tecnología súper innovadora. Yo recuerdo en un premio de los que dimos, pues era una nariz electrónica que servía para detectar enfermedades a través del aliento de los enfermos. Claro, son tecnologías que son como tan incipientes y que tienen tantas dudas que si tú además les obligas a tener claro que necesitan, pues como que no les estás ayudando. Entonces, para nosotros la tecnología es la manera de estar allí, de estar cerca. Tenemos que escuchar mucho al usuario, a qué es lo que busca, qué es lo que que no. Porque muchas veces tenemos que partir de que los que construimos servicios digitales no sabemos todo, o sea, nos hace falta sentarnos con la persona que lo va a utilizar y escucharle. Y luego hay un punto que es relacionado, y yo soy fanático de los datos de la analítica de la inteligencia artificial, que es una vez que ya hemos escuchado a las personas, y las hemos escuchado y hemos absorbido sus aportaciones, sus ideas, luego dejar que sean los propios sistemas los que aprendan a decidir qué le hace falta a esa persona. Y ahí entra mucho en los sistemas de recomendación ampliados. O sea, yo te puedo escuchar a ti si necesitas una beca, pero luego igual para encontrar la beca que más te pueda ayudar, lo mejor es que tengas un algoritmo que te diga, oye Chema, esto te vendría que ni pintado ahora para lo que tú quieres hacer. Y ahí hay que confiar mucho en los datos, es un mix de escuchar a las personas, escuchar los datos y crear una buena experiencia. Claro, porque también pienso que esto puede tener dos caras, ¿no? Porque la persona, por así decirlo, la tecnología ayuda muchísimo a llegar a las respuestas, a las preguntas que tienen esas personas, ¿no? No hace falta concertar una cita y sentarse con alguien a hablar necesariamente cuando realmente la tecnología te puede ayudar a llegar a esas respuestas. Pero al mismo tiempo yo creo que las personas son probablemente mucho más exigentes que en generaciones anteriores. ¿Qué te parece esto? Porque entiendo que en la actualidad la gente joven, sobre todo gente universitaria, etcétera, están tan acostumbradas a que todo tenga cierta inmediatez y sea infalible que probablemente estar a la altura de esas exigencias sea complicado. Sí, sí, totalmente. Y creo que también es la parte bonita de esto. O sea, a mí cuando hablamos de innovación y todo ese tipo de cosas, a mí trabajar con el cliente joven me parece una gozada. Tanto aquí como cuando he montado otro tipo de proyectos o de startups porque al final son un poco la avanzadilla de dónde va a ir el mercado. O sea, lo que se empieza a utilizar, lo que está utilizando alguien ahora de 18 o 20 años que es nativo digital y que ha habido siempre con aplicaciones, de alguna manera progresivamente se va a convertir en un estándar de mercado. Y luego también te ayuda a descubrir cosas y muchas de... Tiene un componente humano casi de psicología, de cómo funcionamos las personas, de cómo asimilamos cosas, de cómo racionalizamos determinados actos que no sabemos por qué los estamos haciendo. O sea, yo creo que eso es súper juguetón. Y de hecho hay una cosa que me parece muy interesante que es que a pesar de que hagas y nosotros hacemos mucho research y focus group y te reúnes con gente y los escuchas y preguntas y analizas, pero luego es verdad que muchas veces las personas una cosa es lo que decimos que hacemos y otra cosa es lo que hacemos de verdad. Y eso pasa en todos los productos digitales. Tú vas al usuario, oye, quiero esto, quiero así, quiero que esto funcione así. Genial, tenemos consenso. Pero luego en la práctica te das cuenta que el usuario opera de otra manera. Creo que hay que escuchar... Y ese tacto te lo da mucho hacer los datos, la analítica de comportamiento. Porque al final es como el usuario realmente se enfrenta a la tecnología. Claro. Y te da un pulso distinto y te ayuda a hacerlo como más amigable. Y afecta a todo desde, no sé, por ejemplo, toda la erupción de TikTok o de Instagram, pues ha hecho que en la industria se cambien los formatos a un formato vertical. Pues ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a trabajar así. Eso a un boomer o a un emigrante digital, pues le sonaba raro. ¿Por qué? Porque su modelo de ver en una pantalla se acercaba más al que tenía de una televisión o de un cine. Entonces son cositas que van cambiando, pero que van haciendo que poco a poco, cuando echamos la vista atrás y vemos cómo eran aplicaciones o webs hace 10 años o 15 años, digamos, madre mía, y esto lo utilizábamos nosotros y nos da hasta pánico. Sí, sí, eso pasa mucho. Vale, pues mira, te voy a hacer una pregunta ya a título personal, hablando de esto, de la relación con las personas, sobre todo con los universitarios o con la gente que quiere estudiar e innovar en sus estudios, ¿qué piensas del tipo de perfiles que salen hoy al mercado? ¿Piensas que son...? ¿Y qué crees, además, aparte de esto, qué crees que de las cosas que se hacen para conseguir...? O sea, ¿crees que hay acciones suficientes, que se intenta cumplir con las necesidades del mercado a la hora de potenciar unos perfiles u otros? ¿O crees que queda mucho por hacer ahí? Siempre va a haber por hacer. O sea, creo que, y esta conversación, esta pregunta me parece interesantísima, casi la dividiría en dos partes. Una más el perfil que ya es los perfiles de ingeniería o de informática, de telecomunicaciones, los perfiles más de ciencias, de ingeniería, que a priori y en teoría saldrían ya listos para incorporarse al mercado laboral. Y luego el perfil no tecnológico, el perfil no tequi. En los perfiles más de ingeniería, lo que nos encontramos es que, a pesar de que tienen mucho bagaje, siempre hay un gap entre la formación de la universidad y lo que se necesita en el mercado laboral. Pasaba cuando yo estudiaba y hace un montón de años y las cosas no iban tan rápido, ahora pasa muchísimo más. Tenemos a gente estudiando en las universidades, no sé, en temas de... tenemos aprendiendo autómatas o inteligencia artificial a la escala matemática que podía aprender yo o que podía aprender alguien en los 90 y, sin embargo, vemos que cuando vemos lo que está pasando, nos estamos encontrando con las redes generativas, estas Dalí, GPT-3, Tivoldi Fashion, que están revolucionándolo todo porque son capaces de generar contenidos y libros enteros e imágenes con inteligencia artificial que van a un avance brutal, pues un avance por semana casi prácticamente. Entonces vemos que ese gap que hay entre lo que se estudia en la formación reglada, lo que demanda el mercado y lo que va a venir, pues cada vez se amplía más. Entonces yo creo que es muy complicado rellenar ese gap desde la propia universidad. Y la universidad hace también un rol importante porque al final necesitas saber álgebra y necesitas saber ensamblador y necesitas saber una serie de cosas. O sea, que no está un poco esto que te dicen muchas veces los techies jóvenes. Joder, es que he aprendido muchas cosas que no me sirven para nada. Ya encajarás las piezas del rompecabezas en unos años. Y a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado hablar con gente de... Oye, ahora que estoy haciendo de verdad, estoy en una empresa dedicándome a inteligencia artificial aplicada a los videojuegos, estoy entendiendo cosas de matemáticas que me enseñaron hace tres años que no entendía por qué me las estaban enseñando. Pero hay un gap importante. Y eso lo están resolviendo muchas veces los bootcamps. Creo que también tenemos mucha suerte de tener mucha formación online. Se va rellenando de diferentes maneras, pero hay un gap. Y el que me parece muy interesante es el de los perfiles no tecnológicos. Me da igual un abogado, alguien que estudia Derecho o un documentalista. Me da igual perfiles que a priori dices, está muy lejos de la tecnología. Todos esos perfiles con una capita, porque además son perfiles que se encuentran con el reto de oye, he estudiado algo y seguramente me va a costar trabajo encontrar mi encaje profesional. Con una capita de un 10% de habilidades tecnológicas, no necesitan mucho más, pueden tener una serie de superpoderes que les permitan encontrar roles y puestos de trabajo que se están demandando y que lo único que necesitan de ellos es una capita más. Es, oye, si tú eres documentalista, lo más importante ya lo has aprendido. Tu core es la documentación. Esos ya lo sabes. Aprendo un 10% de cómo dotarte de herramientas de automatización, de inteligencia artificial, que te haga ser un... Me gusta mucho hablar del concepto de humano aumentado o de empleado aumentado. Que es, oye, esto que tú sabes con esto, lo amplificas. Puedes hacer cantidad de cosas. Oye, hay un montón de lingüistas trabajando ahora en temas de asistentes conversacionales o de documentalistas en temas de inteligencia artificial generativa. Incluso temas médicos, gente que se dedica al movimiento de los huesos, anatomistas. En temas de robótica. Porque cada vez la tecnología va a requerir de perfiles no tecnológicos más a menudo. Pero, claro, necesitan hablar del mismo idioma. Es como cuando vas a hablar con unos abogados y le dices, oye, necesitamos firmar un contrato con esta empresa que hace, yo qué sé, Web3 o que quiere tokenizar una inmobiliaria. Claro, el abogado te puede decir, pero que me está contando. Igual es tan sencillo como un cursito de 10 horas y saber de qué habla. Pero eso le va a dar una capacidad de encaje brutal. Claro. Pues sí, muy interesante. ¿Y qué piensas de este tipo de perfiles de los que estamos hablando? ¿En qué punto crees que estamos en España con respecto a dónde pueden estar en el mercado internacional? En el occidental, por lo menos. Yo creo que estamos muy bien. A ver, tenemos un... Sin volvernos locos, porque atendemos mucho a ser binarios de estamos fatal, muy pesimistas o muy optimistas. Yo creo que tenemos un talento muy bueno. Tenemos que trabajar mucho en la industria. O sea, creo que sobre todo lo que queda es crear esos ecosistemas donde se fluye el conocimiento, hay una transferencia de conocimiento de la industria, perdón, de la universidad o de los centros de investigación o de aprendizaje a la industria y a las empresas y las empresas generan valor que acaba volviendo a la sociedad. Yo creo que hay que trabajar mucho ahí en el tejido empresarial, en crear sinergias, crear redes. Pero en general yo creo que en cuanto a talento estamos muy bien. A nosotros también trabajamos mucho con Latinoamérica, que tiene un talentazo brutal. Y en general yo creo que estamos muy bien, pero sí que es verdad que se nota mucho la mentalidad innovadora y la mentalidad empresarial entre lo que puede ser España y Europa y Estados Unidos y Latinoamérica. O sea, creo que hay diferentes maneras de aproximarse a la innovación y a la tecnología. Yo creo que nos hace falta todavía un cambio cultural y sobre todo ser capaces de materializar todo ese talento que tenemos en generación de valor. O sea, que al final es lo que genera riqueza. Claro. Fenomenal. Pues nada, en este apartado dejamos esa conclusión ahí y me voy a centrar en otra cosa, dejando a un lado el tema de los jóvenes y todo esto. Y vamos a un tema un poco más interno. Así que como CTO me gustaría preguntarte ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto tecnológico de los últimos años? O sea, porque ha habido, estamos en una situación en la que todo está cambiando un montón, han pasado un montón de cosas, una pandemia, ha pasado lo del Evergreen, ha habido un montón de cosas que han influido en el cambio climático. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos o el mayor reto que habéis tenido que afrontar? Pues esa es buena pregunta. Y además yo creo que en general es una situación bastante común en las empresas. Yo siempre digo que la labor del CTO es conectar el presente con el futuro, haya pasado lo que haya pasado en el pasado. El pasado está ahí, muchas veces el pasado tú has sido parte de cómo estaban las cosas, hay veces que llegas a una organización o te encuentras lo que sea, pero lo que sea es tu obligación es conectar el presente con el futuro. Y ese es el gran reto. Primero porque el futuro, tenemos idea hacia dónde va a ir, pero es simplemente una idea. Yo hablo muchísimo con gente que se dedica a la prospección de futuros, desarrollo de futuros. A mí el futurismo es una cosa que me flipa, porque no es un tema... Y hay mucha gente que identifica el futurismo con predecir cosas. No es predecir cosas, es ver un poco qué factores hay y qué pueden ser palancas que afecten a las cosas que nos están pasando hoy. O sea, ver un poco los disruptores que pueden aparecer por ahí. Os lo decía muy bien. Cambio climático, temas de sostenibilidad, temas de geopolítica, escasez de los... Fíjate, me he olvidado la crisis de los semiconductores. Eso afecta a muchísimas cosas, desde el mundo cripto hasta la industria del automóvil o de los juguetes. Entonces el mundo está cada vez más conectado y creo que un CTO tiene la labor de intentar seguir todos esos puntos, saber por dónde van a ir los tiros y preparar a su organización para lo que se vaya a encontrar. Sabiendo que casi seguro no va a acertarlo, va a tener simplemente una idea. Entonces yo siempre ahí planteo un poco que el gran reto lo divido en tres fases. El primero es el de la transformación digital. Independientemente, hay empresas que son ya nativas digitales, sobre todo las startups, son nativas de la cloud, ya han nacido con ese mindset y esa manera de trabajar. En las grandes empresas, si no hablamos de empresas del IBEAC, empresas más clásicas, pues tienen mucho más pasado detrás. Estamos hablando de empresas que algunas tienen 100 años, literalmente, más de 100 años. Entonces siempre tienes que hacer una transformación digital. La transformación digital no te asegura que vayas a ganar el juego, lo único que te asegura es que vas a poder jugar. O sea, dicho ya, una vez que pasas la transformación, ahí empieza lo bueno. Que no te quedas atrás. Claro, dices, bueno, ahora ya estoy en condiciones de competir, pero ahora empieza el juego. Luego, el segundo reto para mí es la aceleración. De, oye, ya estamos en condiciones de jugar, vamos a darle vidilla a esto, vamos a hacer cosas más potentes, más interesantes, a ver qué podemos darle a nuestro cliente, que a lo mejor él ni siquiera sabe que lo necesita y le puede aportar muchísimo valor. O sea, poniendo siempre al cliente en el centro. Y ahí es esa fase de crecimiento, de aceleración, de tomar velocidad y de hacer que la empresa ya se mueva al siglo XXI. Bueno, y la tercera parte, que muchas empresas no llegan a abordarla, pero a mí es la que me apasiona, es la de reimaginación de las empresas. O sea, una vez que tú estás acelerando, tú puedes estar creciendo, vale, estás haciendo las cosas como tienes que hacerla, cada vez tienes más negocio, lo que quieras. Pero casi siempre aparece un punto en el que las cosas cambian y vienen los giros de guión y dices, ahora ya hay que reimaginarse cosas, esto que hablamos antes de irrumpir. O sea, igual esto hay que dar una vuelta de tuerca. Y es verdad que es el momento de la verdad porque es donde te lo juegas. Y hay que hacerlo con criterio, de manera adaptativa, sin poner todos los huevos en la misma cesta. O sea, puedes hacer un Mars Akerberg y levantarte por la mañana y dices, voy a ponerlo todo en el metaverso y cambiarle el nombre a la empresa. Y haces el doble salto mortal con tirabuzón y te la juegas. Y pierdes millones a punta de pala. Vale, te has reimaginado, pero igual te has pasado de frenada. Entonces, yo creo que el punto va por ahí. Oye, pues crear, vamos a crear un servicio nuevo, vamos a acercarnos a un cliente distinto. Yo qué sé, fíjate, Telefónica, Movistar. Si nos dicen hace 20, 30 años que iban a estar haciendo series de televisión, se iban a convertir en una productora de series. Así es, pues yo creo que hay que reimaginar que abrir caminos nuevos, pero hacerlo con cabeza. Para mí ese es el reto más bonito en el que puede participar un CTO. Claro, total. Vale, pues nada, por preguntártelo de una forma más concreta y por centrarnos en un caso concreto, uno de los más llamativos que ha habido recientemente, que es obviamente la pandemia. ¿Cómo dirías que la innovación tecnológica os ha ayudado, por ejemplo, para afrontar la pandemia, en vuestro caso? O sea, nos ha hecho falta, y creo que eso lo ha experimentado el mundo, hemos acelerado el viaje, un viaje que estaba previsto de años en casi todas las industrias, lo hemos vivido en semanas. A nosotros nos afectó, creo que como a todos, y nos afectó de una manera peculiar, fíjate, no tanto a lo mejor por la manera en la que trabajábamos, porque ya nuestra mentalidad, y sobre todo la mentalidad en las áreas de tecnología, de universidades, de universidad, era muy digital, estábamos preparados para trabajar en el remoto, habíamos adoptado metodologías de trabajo allá, que no dependían del trabajo presencial, pero sin embargo sí que hubo que reenfocar muy rápidamente los negocios. Pegadnos una anécdota, teníamos nuestros montones de becas de las que habíamos dado, eran becas de viajes en el extranjero. Entonces teníamos becarios repartidos por el mundo, esto como lo del programa Becarios por el Mundo, que no podían volver muchos a sus casas, porque estaban los aeropuertos cerrados, al mismo tiempo teníamos montones de convocatorias de becas para que gente se fuera a vivir al extranjero. Entonces hubo ahí que gestionar, tanto ayudar a las personas para que pudieran volver, y ahí hubo que remover Roma con Santiago, pero lo conseguimos, y luego transformar todo lo que estábamos haciendo de becas en el extranjero a becas online, pero que tuvieran el mismo valor. Porque siempre hay un punto de, tendemos a minusvalorar un poco lo que vemos online. Oye, si yo voy a, no es lo mismo si yo me voy a Stanford y me llevas a Stanford con profesores de Stanford y me pongo en mi besita y tal, y hago el viaje, que si me pones un vídeo de un profesor de Stanford. Oye, pues mira, está bien, a lo mejor aprendo lo mismo, pero mola más lo primero. Entonces hubo que reestructurar muchos de esos temas. Y luego, a ver, hubo un punto interesante, que es que mucho de nuestro esfuerzo se nos lo dedicamos a ayudar en la pandemia. Seguro que recordáis la primera fase, en la que faltaban respiradores, había que comprar mascarillas, porque todo ese zafarrancho de combate, ahí estuvimos muy involucrados, estuvo involucrado mucho Santander a nivel de inversión, y Santander Universidades también, pero a todos los niveles, desde ayudar a makers que estaban imprimiendo las pantallas y las máscaras con impresoras 3D, hasta ver cómo podíamos traer temas de respiradores. O sea, que tocamos todos los palos. También un poco porque somos la parte del banco que está más en contacto con la sociedad y que es quizás menos banca como tal, sino que está un poco en la frontera de ayudar al... Y yo creo que ahí nos tuvimos que impulsar mucho y fue una innovación muy a corto plazo, muy ninja y muy de resolver problemas. Que yo creo que además salió bastante bien y nos llevamos muchos aprendizajes. Genial. Bueno, luego también hay otra cara en la innovación tecnológica, que el desarrollo tecnológico muchas veces, por decirlo de forma pedestre, lo tienen tanto los buenos como los malos. Entonces, los problemas de ciberseguridad con el desarrollo tecnológico se han multiplicado. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo importante es para vosotros la ciberseguridad? Fundamental. O sea, la ciberseguridad, esto es como decían lo del valor en el ejército que se presupone. O sea, ya la ciberseguridad es fundamental. Creo que la ciberseguridad siempre tiene el hándicap de que es algo que no se ve. O sea, no se ve cuando falla. O sea, nadie habla de qué ciberseguridad, qué modelo de seguridad más bueno tiene esta empresa. O sea, solo se enteran cuando le ataca un ransomware y aparecen los medios de comunicación. Entonces es como el apocalipsis zombie. O sea, igual que cuando se estrella un coche de testigo, es la ciberseguridad. La ciberseguridad es crítica y más en un banco a todos los niveles. Es verdad que las amenazas han aumentado mucho. Es un poco lo que decías. Si la tecnología avanza para los buenos, avanza para los malos. Y creo que para nosotros es una clave fundamental. Creo que hay dos patas que son críticas. Una tiene que ver con la ciberseguridad. Todo lo que se hace tiene que ser extremadamente seguro y confiable. Creo que es un riesgo que ninguna empresa se puede permitir perder de vista. Y luego la relación que tiene con los datos. Y la parte de los datos, tanto proteger a los datos del usuario, tanto como tener todas las políticas de anonimización, no explotación, uso adecuado de los datos. Creo que hay un componente ahí de seguridad y de ética que es línea roja para cualquier cosa seria que se haga en tecnología. Perfecto. Fenomenal. Pues mira, ahora te diría, nos gusta hablar también de casos concretos, de anécdotas o casos de los que nos puedas hablar un poco más aterrizados. Entonces, si hay algún reto reciente o algún proyecto particularmente interesante del que nos quieras hablar. Pues mira, hay un reto que me ha gustado mucho y además de mis compañeros de tecnología de Santander, que es, porque además es que rompe como mucho los esquemas y los prejuicios de las cosas que se pueden hacer en un banco a nivel de tecnología. Y este es uno de los proyectos de los que hemos estado involucrados que me ha gustado, que es Dual RAM, que es un proyecto de hecho que se está comercializando a través de Google, que hace unos años podría decir, oye, ¿qué hace Google comercializando un software que se ha hecho desde Santander? Pues se presentó a mediados de este mes, creo que fue el 11 o el 12 de octubre, y es un sistema que lo que te permite es llevar las cargas de trabajo de los core bancarios, de los core bancarios o de las empresas que funcionen con un mainframe, las empresas más clásicas, las aseguradoras, los bancos, las telcos, llevarlo a la nube. Entonces es un sistema, por eso se llama Dual RAM, que lo que te permite es ser capaces de correr en un entorno clásico y moverlo a un entorno basado en la nube, en este caso se va a comercializar a través de Google. Entonces me parece muy chula, aparte de que técnicamente es una pasada y es de estos software que lo ves y ves la complejidad y la potencia que tiene, también porque rompe un poco esquemas y dices, oye, estamos en la era, yo lo llamo la era de los competidores, en otra época podemos decir Santander contra Google o Google contra Microsoft o Santander contra otro banco, pero estamos en una época en la que muchas veces aparecen sinergias y se parecen alianzas que tienen mucho sentido. Entonces, oye, pues si Google da unos servicios que nosotros como banco nunca vamos a competir con ellos porque es otro negocio distinto, pero nosotros construimos una tecnología que es diferencial, es best in class y que puede ayudar a otras empresas, oye, pues igual ahí puede salir una sinergia. Y me parece que eso es muy interesante, o sea, creo que además el momento en el que estamos de conectar y de buscar alianzas, creo que va a generar mucho valor en los próximos años, lo empezamos a ver un poquito con los consorcios de blockchain, donde empresas que estaban aisladas empiezan a hablar, empiezan a colaborar y lo vamos a ir viendo progresivamente. Entonces me gustan mucho estos proyectos que rompen un poco prejuicios o ideas preconcebidas de cómo funcionan las empresas. Claro, porque al final además los desarrollos tecnológicos están en todas partes y poderte ayudar o poderte nutrir de los que hacen otras empresas también es interesante para la sociedad en general. Sí, sí, porque al final cada empresa es como las personas, cada empresa es buena en algo y es referente en algo. Creo que lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, o sea, muchas veces cuando hablamos incluso de los equipos y hablamos de temas de diversidad y demás, al final es eso, es oye, ¿cuál es tu gran fortaleza? ¿O cuál es tu debilidad? Igual yo puedo complementarte ahí. O igual tenemos que afrontar cierto reto y no tiene sentido que lo afrontemos por separado, vamos a trabajar juntos en esa dirección. Entonces yo creo que estamos en un entorno más líquido de nuevas alianzas y de nuevas interrelaciones entre empresas y entre personas. Genial. Vale, y una pregunta un poco más incómoda, hablando de anécdotas, que a veces esto cuesta hablar de ello, pero yo creo que es muy interesante, son fallos, es decir, cosas que han ido mal, porque creemos que de los errores se aprende, siempre que se comete algún tropiezo uno saca algo y sabe cuál es el camino correcto o por lo menos cuál no es el correcto. Entonces, la pregunta es si me puedes hablar de algún proyecto mal enfocado, algo que tuviera a priori mucha proyección y no saliera bien. Sí, siempre hay proyectos de este tipo, porque al final, cuando estamos en una, y te digo a lo largo de toda mi carrera, siempre cuando son proyectos de innovación nunca tienes todos los datos encima de la mesa, son apuestas. Hay un libro que me gusta mucho sobre innovación de Luis Pérez Breva, que es la persona que lleva todo el área de innovación en el MIT, construye startups y demás, y siempre dice, oye, cuando tú haces innovación, la gente tiende a decir, tengo una idea para un proyecto, para un negocio, tal. Muchas veces no tienes una idea, ni siquiera tienes una corazonada, y luego sobre esa corazonada tú ya montas una idea, montas una estructura. Pero lo que tienes es una especie de presentimiento de esto va a funcionar. Claro, cuando te lo llevas además a negocios o proyectos que son más de apuesta, pues te la juegas. O sea, puede ser que lances el famoso MVP y funcione como un tiro, incluso en proyectos en los que a priori no tenían mucha fe. Y al revés, proyectos que parecían muy prometedores y cuando los lanzas al mercado no funcionan, se desinflan, o hacen una curva, se inflan y luego se desinflan a la misma velocidad. Creo que hay que tener siempre en cuenta de que la verdad, esto es como decía Mulder, para los que tengan, la verdad está ahí fuera. O sea, hasta que no sacas las cosas a la calle, tú lo que tienes es una idea. Y a nivel de proyectos fallidos y de cosas que haya aprendido, yo sí que hay un aprendizaje que he tenido importante que está relacionado con la gestión de los tiempos. El timing es fundamental. O sea, alguien que empieza a ser CTO o que tiene responsabilidades en temas de tecnología o de proyectos de innovación, lo que le diría es, oye, vigilar los timings, los tiempos. Porque muchas veces el tiempo no solo depende de la tecnología de ti, sino del contexto en el que estés. Es el timing psicológico de la organización o del viaje que esté haciendo la organización. O sea, cuando tú llegas a una organización, a una empresa, o lanzas un proyecto, tú siempre entras en la vida de las demás, irrumpes en el viaje de los demás y antes de querer plantear tus tiempos, tienes que saber en qué tiempos está el contexto. Y no intentar acelerar demasiado las cosas. Sobre todo, si tienes un perfil, a mí me pasa, tengo un perfil súper apasionado de querer abrir melones y avanzar constantemente y muchas veces ese apasionamiento te hace querer adelantar los tiempos. La impaciencia, esto es, el apasionamiento genera impaciencia, la impaciencia genera frustración, la frustración te lleva al lado oscuro, esto es como diría Jordan. Y yo diría sobre todo eso, gestionar los tiempos y luego, oye, que puedes hacerlo el mejor proyecto del mundo, pero que te lo va a decir la calle y el mercado y la gente que está ahí fuera. Claro, lógico. Fenomenal. Pues mira, hemos hablado un poco del futuro, de esa búsqueda o ese interés por el futuro, pero nos hemos estado centrando mucho en la realidad del presente. Vamos a intentar soñar un poco y me gustaría preguntarte, porque claro, de cara al futuro, en cuanto a innovación tecnológica, hay dos caras. Una, los retos que pueden venir por delante y otra, el tipo de innovaciones que parece que están a punto de llegar. Cuéntanos un poco de las dos cosas. ¿Qué piensas? ¿Cuáles crees que son los mayores retos que nos va a tocar afrontar en los próximos años? ¿Y qué tipo de tecnologías crees que van a llegar para ayudarnos a afrontar esos retos u otros distintos? Pues fíjate, esa es una muy buena pregunta. Yo separo normalmente las tecnologías, las palancas tecnológicas, las entre vitaminas y aspirinas. O sea, creo que las aspirinas son, tenemos dolores de cabeza y necesitamos soluciones y ahí yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con biotecnología genómica, en general la salud, pero la biotecnología va a tener un papel fundamental en temas de sostenibilidad y ahí hay cantidad de frentes abiertos desde los temas de alimentación y cómo escalar a nivel de producir. Hay proyectos de alimentación, comida sintética y demás, súper interesantes y sobre todo energía. O sea, a mí sin ser digital, el mundo de la generación de energía que estaba viendo hace poco, los avances que está habiendo en reactores de fusión nuclear, que se plantea que dentro de unos 10 años vamos a tener ya capacidad de generar energía ilimitada y barata, esto que llaman las estrellas artificiales, pues ahí creo que vamos a tener 10 años súper apasionantes. El otro día veía, por ejemplo, también cómo funcionan los mini reactores nucleares, que me parece una locura. O sea, esto de tener un reactor nuclear de 4 metros de alto, o sea, casi como un camión, que te lo puedes llevar a sitios y funciona como puede alimentar una ciudad, me parece una locura. Creo que ahí va a haber mucho en temas de energía, alimentación y salud, va a haber avances brutales. Entre los más pegados a lo digital y al tipo de proyectos en los que yo estoy, me interesa mucho cómo se está avanzando en inteligencia artificial. Creo que ahí vamos a ver un salto brutal. No sé si llegaremos a ver una inteligencia artificial general. Esto ya depende de con quién hables y lo que te cuente. Pero creo que a nivel de inteligencia artificial vamos a ver cosas alucinantes, mucho más que las que hemos visto este año, con generación de imágenes y demás. Creo que todo lo que tiene que ver con blockchain se va a asentar. Creo que esto es como casi cualquier tecnología que va pasando por su montaña rusa. Epico, decepción, luego esto no era para tanto. Creo que se está asentando y construirá determinadas cosas que sí que van a cambiar los modelos de relación. Y las dos tecnologías que me apasionan mucho son el quantum computing, que creo que tiene mucho futuro y va de verdad a cambiar los pilares de las empresas basadas en tecnología, especialmente en finanzas y en banca. Y todo lo que tiene que ver con la supercomputación. Las simulaciones, los gemelos digitales, que además todo eso, si lo unimos a las nuevas redes, ya no de 5G, de 6G que se están planteando, yo creo que van a haber oportunidades brutales. Cuando todo esto pase, que la inteligencia artificial siga avanzando en este plan, tengamos más sistemas de supercomputación, mejores infraestructuras de redes... Entonces yo creo que es cuando vamos a poder de verdad construir el famoso metaverso. Pero un metaverso de verdad, no de muñequitos sin pies dentro de un entorno. O sea, creo que todo llegará, pero hacen falta unos raíles. O sea, creo que cuando hablamos de tecnologías que pueden cambiar el mundo como lo conocemos, no podemos esperar que pase de un día para otro. Bueno, aún así hay algunas que sorprenden, porque has mencionado todo el tema de la generación de imágenes por IA y yo soy de los que han estado impresionados. Los últimos meses ha sido un torbellino de mejoras que a mí me ha parecido alucinante. Pero claro, es verdad que a veces se quiere un poco construir la casa por el tejado y se habla de metaverso cuando todavía hay ciertas cosas que no están en su sitio. Claro, y que el metaverso... A mí me encanta el concepto de... Y yo hablaba bastante... Antes se leía mucho más sobre el metaverso antes de que empezara toda la explosión, porque me parece que se ha pervertido un poco y se ha quemado el concepto. El metaverso, cuando sea, porque hoy por hoy es ciencia ficción, será la unión de muchísimas tecnologías, que a mí es lo que me parece de verdad interesante. Yo creo que la convergencia de montones de tecnologías va a generar algo que sí que de verdad va a ser transformador. Pero necesitas, desde temas de simulación, pues esto que decías de la generación de imágenes. Hay, por ejemplo, un software que presentaba NVIDIA hace unos meses que a partir de tres imágenes... O sea, nosotros le damos tres fotos de esta habitación y es capaz de hacer una recreación en 3D por la que te puedes mover. Con tres imágenes. Tres imágenes estáticas te genera un entorno. Claro, esa tecnología, si la mezclas con la de la generación de imágenes, la inteligencia artificial que gestiona a los usuarios... Porque fíjate, un ejemplo muy tonto que pongo siempre, Fortnite, que todo el mundo... Oye, Fortnite para que todos los usuarios tengan la sensación de estar jugando al mismo tiempo. Date cuenta que si tenemos a 100 personas jugando, uno con un móvil, otro con un ordenador que no tiene cobertura, otro en otro ordenador que le está cogiendo la Wi-Fi al vecino. Y sin embargo, todas esas personas con diferentes dispositivos y diferentes velocidades tienen la sensación de estar trabajando juntos. Pero es la sensación. Lo que genera la sensación es un sistema de inteligencia artificial que hace que los 100 usuarios sientan que están trabajando juntos. Entonces, tienes temas de visualización, inteligencia artificial, velocidad en las redes, generación de entornos... Hay tantas cosas que es un reto muy gordo. Ahora, cuando lo tengamos, va a ser la pera. Claro, claro. Pero falta. Hay que ponerle paciencia a todo. Hay que trabajar. Yo digo muchas veces, hay que trabajar más, investigar más y hablar menos. Y menos soñar despierto, ¿no? Vale. Y, bueno, lo que quizá... No sé si estará más cerca o no. Está un poco ahí, pero todavía no sabemos qué aplicaciones va a tener en un futuro. Porque, efectivamente, es inestable. Como tú decías, es una montaña rusa. Esto es el tema del blockchain. Entonces, me interesa mucho saber cuál es tu perspectiva sobre el blockchain, teniendo en cuenta que vienes del sector financiero. Financiero. Entonces, ¿qué perspectiva crees que puede suponer para el sector financiero? ¿Crees que va a poder suponer algo realmente disruptivo? Totalmente. O sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con blockchain, más que una apuesta, es una realidad. O sea, yo creo que está ahí. Y que, de hecho, ya hay proyectos muy interesantes en blockchain y proyectos productivos y corporaciones y tal. Lo que obliga es un poco un cambio de filosofía. O sea, es verdad que no podemos afrontar problemas pensados en la era de la centralización para un entorno que es por diseño descentralizado. O sea, cuando, si nos vamos a... Blockchain viene más allá, pero cuando arranca Bitcoin, Bitcoin arranca con un paper y un poco lo que tiene es un foco anarcocapitalista. Decir, oye, vamos a crear un sistema monetario que vaya más allá de los estados y de los bancos y tal. Es un sistema de redes. De redes en el que desaparece el tercero de confianza y los actores pueden comunicarse entre ellos adoptando un protocolo. Creo que eso es muy interesante desde el punto de vista de que elimina la necesidad de ese tercero de confianza del intermediario y permite crear redes que marquen sus propias reglas del juego. En el mundo financiero es fundamental porque los bancos en realidad también se comunican entre ellos, también forman parte de una red. Suite, por ejemplo, era la empresa, el entorno que la mayoría de los bancos utilizaban para comunicarse y generar transacciones. Bueno, pues igual esas transacciones se pueden hacer a través de una red blockchain. O sea, yo creo que hay muchísimo potencial. Creo que además todo lo que es el sector défil, las finanzas descentralizadas, pueden cambiar un poco el paradigma. ¿Qué pasa? Que al final el blockchain es esencialmente infraestructura. O sea, es infraestructura, te habilita determinadas cosas, lo vas a hacer en una economía centrada en el token, que no deja de ser una pieza de información, y luego en gestionar nodos, protocolos y smart contracts, que en este caso son pequeños programitas que van funcionando dentro. Vale, muy bien. Como esa infraestructura se transforma, sirve para construir proyectos o para construir empresas, pues es donde ya podemos encontrar más el debate. Pues hace unos años se vivió la fiebre de las ICOs, que era la locura. Luego hemos tenido la de los NFTs, que también ha sido para escribir 20 libros. Y son rachas. O sea, yo creo que al final es cada tecnología que emerge, que tiene mucho potencial, pues tiene usos, que a lo mejor son menos guau, menos de brilli brilli, pero más prácticos, siempre que adoptes las líneas del juego. Y hay otras cosas que, oye, se plantean, se ven cómo funcionan, igual cuajan, igual no cuajan, igual no sabemos. Entonces, ¿ha funcionado, por ejemplo, el modelo de venta de NFT? Pues para algunas cosas sí, para otras no, depende. Al final es, yo creo que en todo lo que tiene que ver con blockchain, casi como cualquier tecnología emergente, no hay blancos ni negros. Hay casos de uso, hay casos concretos, hay aplicaciones, pero vamos que el blockchain ha llegado para quedarse seguro. Genial. Vale, pues nada, ya a modo de conclusión, lo que te voy a pedir es si puedes dar, si te interesa dar algún mensaje a empresas que estén pensando en innovar, ya sea en el sector educativo, en el financiero, en algún tipo de industria, que estén pensando en innovar y que no sepan por dónde empezar o que no estén muy seguras de si deberían cambiar las cosas porque hasta ahora les ha ido bien. ¿Hay algún mensaje que les quieras enviar? Sí, yo les diría, innovar es una actitud, muchas veces no hay que tener un departamento de innovación y levantarse un lunes por la mañana y decir, oye, me voy a innovar. Es verdad que esa actitud tiene herramientas, hay técnicas de gestión de la innovación, técnicas para fomentarla, siempre hay ayudas, hay mucha literatura, hay muchas palancas que se pueden utilizar, pero sobre todo es una actitud para afrontar el futuro. Yo creo que cualquier empresa o cualquier persona, cualquier equipo que quiera afrontar el futuro, quiera sacarle más partido a lo que tiene por delante, una actitud de innovación y unas herramientas de innovación, decir, venga, voy a empezar a hacer cosas, si te quedas en la actitud no haces nada, tener la actitud y echar a andar y hacer experimentos, ir viendo cómo funcionan las cosas y crecerse. Esto es un proceso de aprendizaje y de generación de valor para las compañías. Genial, pues nada, muchísimas gracias José Manuel, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, creo que han sido temas muy interesantes, estoy seguro de que la audiencia habrá agradecido oír cómo nos hablas tanto de las innovaciones presentes como de las futuras en un sector y en otro. Y muchas gracias a nuestra audiencia, pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, en iVoox, en Apple y en YouTube. Y nada, os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba plainconcepts.com y también to contestando 활 sizzles el próximo episodio de TechOL. ¡Gracias! Y una vez, el último episodio de Tech Hol plugin, ¡a대�ike! Gracias.